Después lo vamos a sacar y les vamos a mostrar cómo lo enrollamos con un trapito húmedo. Queda bárbaro y obviamente que el pionono sabés que es algo que está bueno para tener porque te salva en toda ocasión para poner la dulce de leche, para hacer un postre, para hacer un montón de cosas. Para dulce o salado. Para dulce o salado. Hoy hacemos el levisamo. ¡Upa! Hacemos el pase a vivo que está a fondo con la cibernética. Hoy, a ver, y seguimos acá en el momento donde voy a compenetrar, me voy a poner mis anteojos. Acá está aquí, le pese que estuviéramos en otra parte. Aunque usted no lo viera. Señoras y señores, se van a poder comunicar en directo, acá, ahora, con nosotros, para mensajes a través del Facebook. Tienen que hacer lo siguiente, ahora mismo. A ver. Marcelito Mateo. Mirá, tienen que... A ver esto quiero ver. ¡Adiós, primero! Mirá, así, es con un imán. No, que después no ve, ¿eh? Porque a mí se me pierde todo. Tiene que... Saboramí. Sí. .telefe.com No ves nada. Entrás a comunidad... A ver, ¿cómo te quedan? No lo vi. No ves nada. Entrás a comunidad y ahí ya podés darnos tu mensaje, ¿eh? Así que te lo repito. El Facebook es saboramí.telefe.com Entrás a comunidad y ya te empezás a comunicar con nosotros. El pionón, todo lo que le quiera decir a Maru. Mirá que... Usted está rindo. No, tiene la bien. A ver si usted quiere decir... Quieres llamarnos por teléfono al 499-1114. Muy bien. No digas nunca doble, 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 saboramí. No, no, no. Directamente como lo dijimos. Directamente. Esa es la página oficial. ¿Cómo te viste mal? Vi agrandado. Y bueno, pero es para leer nada más. Me dijo el tipo que lo único que tengo que ver... Por ejemplo, Sole Ochoa dice acá, ya, los amo. Qué lindo. Guido Bortesi. Vamos, Maru. Ja, 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 ja. Ignacio Esteban Arregui. Maru, linda. Diego Grosso. Yo no sé si está bueno o malo. Ignacio Esteban Arregui. Me lo mueven todo acá. A ver, para... Son los hijos de... Guido Rodríguez Limardo. Maru Tebanco a muerte. Anita Patín. ¿Se está laburando? Ajá. A la red, a la red balosa. ¿Cómo es esto? Nos están moviendo... Me encanta el programa, Anita Patín. Bueno, Mariano Agustín Batista, por Filbonglieron. Un saludo y suerte a todos. Gracias. Juli y Lalín, son unos genios, me acompañan. Todavía no lo leí. Todos los... Todos los... Y lo restrañaba. Me gusta porque está con la fotita. Acá podemos ver... Claro, es el perfil de cada... Alguna que otra... El perfil. El perfil de cada una. Luciana Ríos. Hola, Maru, soy de Catamarca. Besos. Pero para qué, para un minuto. No le estás leyendo ninguno a Coco. Coco hay dos mil tuyos. No hay ni uno.